Tener una mascota es muy bueno, si todavía no tienes y estás con esta idea, vamos a hablar sobre este tema, perro o gato, pues en este video lo vamos a hablar, esto es Top Planet. Vamos a analizar el primer punto para comenzar el video, a nadie le gusta vivir en un lugar apretado, tanto perros como gatos necesitan un lugar para divertirse, para jugar, para correr, dormir y hacer sus necesidades, tienes que analizar si el espacio de tu casa es suficiente para tener a uno de estos animales. Los animales pequeños se adaptan mejor a ambientes pequeños, si tienes espacio y te gusta hacer actividades al aire libre, vale la pena tener un perro más grande. No olvides hacer una investigación para saber el tamaño de tu perro y las características de tu futura mascota, para saber si tu lugar es adecuado para tener una mascota. Si quisieras tener un perrito, no te olvides que tarde o temprano este va a crecer, investiga sobre la raza, el tamaño del perro y si es adecuado para el espacio que hay en tu casa. Después de analizar estos pasos, vamos a ver cuál de estos animales debemos elegir, perros o gatos. Una vez de analizar el espacio de tu casa, tienes que preguntarte si alguien de tu familia tiene alergia a los gatos, es importante saber esto antes de llevar un animal a casa. Los gatos son animales muy independientes, logran estar solos más tiempo y necesitan apenas algunos juguetes para su diversión. Los perros necesitan baños más frecuentes o más seguidos, necesitan más visitas al veterinario, más vacunas y mayor atención médica, principalmente en las mascotas más grandes. Mientras que los gatos no necesitan muchas visitas al médico, ni tampoco necesitan de muchas vacunas, además se hacen solos, ese es un factor importante para evitar bañarlos. También tienes que tener en cuenta que el promedio de vida de un gato es entre 2 y 16 años, también puede tener una altura entre 23 y 25 centímetros y puede llegar a tener un peso entre 3.6 a 4.5 kilogramos cuando es adulto. Además, los gatos duermen entre 12 y 16 horas diarias, lo que tienen una vida muy sedentaria. Por otro lado, los perros tienen un promedio de vida entre 10 y 13 años, duermen alrededor entre 12 y 14 horas y pueden tener una altura desde el perro más pequeño hasta el más grande entre 15 y 110 centímetros. Si eres una persona tranquila y te gusta la calma, tu mejor opción son los gatos, al ser los felinos animales serenos y muy poco activos. En cambio, si eres una persona muy divertida y con mucha energía, tu mejor opción es un perro, ya que con este puedes salir a pasear y jugar mucho. Tanto perros como gatos tienen sus necesidades, no olvides elegirlos sabiamente, tienes que tener en cuenta antes de tener una mascota el espacio que le vas a dar, el tiempo que vas a estar con ellos. No olvides también cuidar muy bien de su salud y de su alimentación. Esto ha sido Top Planet. Si te gustó esta información, no olvides suscribirte a mi canal. Esto ha sido Top Planet. Top Planet.